CIDATER CIDATER es un centro de investigación y desarrollo tecnológico que brinda apoyo al clúster de empresas fabricantes de maquinaria agrícola y sus proveedores, ubicado en las provincias de Santa Fe y Córdoba. El sector de la maquinaria es un sector que es realmente muy dinámico, emplea mucha gente, más de 90.000 puestos de trabajo directo e indirecto. Son unas 850 empresas, de las cuales 250 aproximadamente autopartistas. El clúster aglomerado productivo de la máquina agrícola es una zona donde existen muchas empresas, ya sea fabricantes de máquina agrícola y de agrocomponente, que están especializados en fabricar este producto. Pero además existen los servicios para fabricar estos productos, como por ejemplo los bancos, las escuelas técnicas que le enseñan a sus alumnos en el tema para fabricar máquinas agrícolas. El transporte está adaptado para traer la materia prima para fabricar máquinas agrícolas. El clúster tiene su nodo central alrededor de las localidades de las parejas, Armstrong, Las Rosas y Marco Juárez, y un anillo periférico con un radio de 150 kilómetros con respecto al nodo. La misión de la Fundación CIDETER es reconvertir a las empresas del clúster de la maquinaria agrícola tratando de elevar los niveles de calidad, competitividad y rentabilidad. CIDETER además funciona como intermediario entre el sector público y el sector privado. Es lo que se conoce como una UVT, Unidad de Vinculación Tecnológica. La Fundación CIDETER es una unidad de vinculación tecnológica, que quiere decir esto, es una institución que se ocupa de llevar hacia el sector de fabricantes de máquinas agrícolas todas aquellas posibilidades de mejoras tecnológicas a través de programas, de cursos, de capacitaciones. Uno de los principales servicios que brinda CIDETER es el de capacitación de técnicos, obreros, empresarios y miembros de las comunidades en general, trayendo a los mejores profesionales nacionales e internacionales. CIDETER también cuenta con una incubadora de empresas donde emprendedores puedan desarrollar sus proyectos de base tecnológica e innovadora. También ofrece servicios de formulación y gestión de proyectos de subsidios y créditos, ya sean de fondos internacionales, así como del gobierno nacional y de los distintos gobiernos provinciales. CIDETER también brinda servicios para la internacionalización de las empresas, buscando aumentar las exportaciones del sector. Para lograr la internacionalización de las empresas, una de las herramientas que utilizamos es lo que se denominó AgroShowroom. El AgroShowroom es una herramienta que trae compradores internacionales a la Argentina con la idea de ofrecerles un paquete tecnológico completo. Surge el AgroShowroom como una contramisión de recibir la gente para darle continuidad al trabajo internacional y ahí, junto al CIDETER, el INTA, pensamos en un AgroShowroom donde uno puede, además, demostrar todo el potencial del sector. Otra herramienta que se ha implementado con gran éxito desde el Departamento de Internacionalización de CIDETER son los campos experimentales. Los campos experimentales es llevar la tecnología argentina a otros países, a las condiciones de otros países, de suelo, del sistema productivo de otros países, tratando de adaptarla y demostrar lo que nosotros pudimos hacer. Nosotros comenzamos en Sudáfrica. Llevamos la tecnología de la siembra directa con máquinas argentinas, sembradoras, máquinas argentinas y por detrás todas las demás que hacen la siembra directa e hicimos una demostración en un campo para enseñarle a los sudafricanos cómo era la forma de hacer siembra directa y cuáles eran las bondades de generar ese tipo de tecnología. CIDETER, además, cuenta con un Departamento de Investigación y Desarrollo donde se brinda toda una serie de servicios como el desarrollo de prototipos y modelos para matrices, la digitalización 3D e ingeniería inversa de piezas, partes y componentes, la simulación por método de elementos finitos, la impresión 3D y el análisis de fallas y espectrográfico, entre otros servicios. Cabe destacar que en 2019, CIDETER adquirió un laboratorio de mecatrónica. Se están desarrollando distintos servicios. Podemos empezar a hablar de verificación de circuitos mecatrónicos en procesos y en productos, de utilización de los distintos software que tienen licencia adquirida para neumática, electroneumática y PLC, distintos proyectos de automatización e internet de las cosas que, bueno, un poco la aplicación de esta nueva industria 4.0 en realidad. La existencia de CIDETER es fundamental para el desarrollo de nuestras empresas, para que empresas pymes del interior tengamos acceso a los programas que existen y a su vez, para facilitarnos, digamos, a las empresas esa mirada de estar atentos a cuáles son las necesidades que tiene hoy el mercado, cuáles son nuestras necesidades latentes o potenciales necesidades que vamos a tener a futuro y que a través de CIDETER las podamos canalizar. Es muy importante que exista CIDETER por esto de, digamos, justamente de brindarles a las empresas parte de la estructura que muchas veces carecemos por ser pymes. CIDETER nos permite nivelarnos para arriba y ser más competitivos. La verdad que, bueno, es sorprendente ver un poco el crecimiento de la institución a través del tiempo. Estar en el edificio que hoy estamos con toda la sala de capacitación que tenemos es asombroso y yo creo que esto va para más. Está creciendo día a día y, bueno, espero que dentro de 10 años se arrime más gente, tengamos más empresas asociadas y podamos crecer juntos. La innovación que te puede dar un centro como el CIDETER, la intención, el ánimo, las ganas del industrial, del emprendedor, que hay muchos emprendedores en la Argentina, darle un sustento, un respaldo a los emprendedores para que encuentren el camino que tiene que hacer, yo creo que eso es bueno para todos. Gracias.